Este año el torneo más grande de Dota regresa una vez más a sus orígenes, y con un nuevo video para conmemorar este importante evento, llegan muchas más curiosidades que seguramente no has visto de este trailer. Sin más que decir, empecemos con el análisis de este video, que empieza básicamente con el regreso del ejes de los campeones al lugar en el que se realizó más veces en este torneo, no específicamente el primer lugar del TAI, ya que este desde 2012 hasta 2017 fue realizado en Seattle, mientras que el primer mundial de Dota fue hecho en Alemania. Dejando eso en claro, el video no revela mucho más que solo la fecha y el lugar de este evento, claro, a menos que seas otro paranoico que me comprende. Viendo más detenidamente este video, podemos encontrar objetos de otros juegos de Valve igual de famosos, entre ellos, la pistola de portales de los juegos Portal, así como la pistola antigravedad de Half-Life. Además de otro de los objetos importantes de este juego, el trofeo de la Shanghai Major, que no es nada más que una recreación del Mystic Staff en la vida real, del cual te dejo una pequeña imagen para que los compares. Otra referencia de esta escena es que por un breve momento, esto también se puede considerar como una representación de lo que vimos en el tráiler de las nuevas fronteras, ya que los colores de ambas partes de la escena encajan perfectamente con los colores de los ancestros en cierto momento específico del tráiler. Algunos datos curiosos de esta parte del video es que los juegos ya mencionados, Portal y Half-Life, pertenecen a otro paquete de juegos de Valve, llamado la Orange Box, pero en el que el lugar estaba ocupado antes por Team Fortress 2 y no Dota. Siguiendo un poco más adelante, podemos ver la descripción de este objeto, el cual a pesar de tener buena resolución, no es posible leerlo de alguna manera. Lo que sí podemos ver muy de cerca, son los detalles de envío de este paquete. Solo de primeras tendrás un código QR el cual tristemente solo redirige a la página principal de Dota, mientras que otros de los datos que se pueden leer por muy breves instantes indican las condiciones de entrega de este paquete. Al lado, una fecha que corresponde al 15 de diciembre de 2022, fecha exacta en la que se dio a conocer las rebajas del Dota de este año. Nada más importante ocurrió en esta fecha así que demás referencias son solo consideradas nulas. Aunque de manera muy obvia, se puede pensar que es la fecha en la que el Aegis fue finalmente entregado. Para finalizar, tenemos el código debajo de esta fecha, que puede tomarse que es la tercera carga en ser entregada, y que curiosamente, y de manera nada paranoica. El 3 se repite varias veces en este video. Tres juegos referenciados, con tres objetos diferentes, el envío número 3, así como los tres láseres que cuidan el Aegis, y tres pitidos de confirmación para abrir la puerta. Puede que estas pistas sean solo coincidencias, pero al final, solo queda esperar a saber qué planes tiene Valve para este nuevo torneo. Dime tú qué opinas de todas estas curiosidades, además de que puedes suscribirte para que no te pierdas más de este contenido. Yo fui Dian Perf Dota y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.